Elegir alimentos y bebidas más saludables nos puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar algunas afecciones de salud, como por ejemplo, presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y anemias. Las etiquetas de información nutricional en los alimentos empaquetados es nuestra fuente de información para conocer los ingredientes que consumimos en estos alimentos. Recientemente, después de 20 años, la Administración de Alimentos, la FDA, actualizó el estándar de etiquetado con información mejorada. Con este video de preguntas frecuentes, queremos que conozcas sobre estos cambios para que puedas tomar mejores decisiones sobre tu alimentación. ¿Qué es la información nutricional? Los envases de todos los alimentos tienen una etiqueta de información nutricional obligatoria que contiene muchos datos útiles, como el valor energético y los nutrientes presentes. Conocer la información nutricional de los alimentos que consumimos nos ayuda a seleccionar alimentos que favorecen nuestra salud y también a limitar aquellos que nos perjudican. ¿Cuáles son los cambios que se han hecho a las etiquetas de información nutricional? Los cambios en las nuevas etiquetas resaltan dos elementos importantes para la nutrición, las calorías y las porciones. ¿Cómo sabemos si un nutriente es alto o bajo en el alimento que consumimos? Si el alimento tiene el 5% del valor diario o menos de un nutriente por porción, se considera bajo. Y si tiene el 20% del valor diario o más de un nutriente por porción, se considera alto. Las calorías ahora están en letra más grande y en negrita para que la información sea más fácil de encontrar. ¿Qué dice la nueva etiqueta nutricional de la vitamina D y el potasio? La vitamina D y el potasio son dos nutrientes que ahora se requieren en la etiqueta. Porque la población no las está consumiendo en las cantidades recomendadas y esto aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Música 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 Gracias por ver el video.